Música En el día de hoy van a tener la ausencia de Pablo Zuma Jorge Sosa también anda para Japón, podría ser una ausencia extendida de unos 3-4 días, podría perder su salida ¿Cómo ves tú la situación con estos dos jugadores que han sido clave hasta el momento para el equipo de los leones escogidos? Claro que en mi opinión personal pienso que sí, que afectaría un poco al equipo Ya que no vamos a tener el bate de Pablo Zuma, en el line no Pero vamos a poner otro pelotero bueno también, que tal vez lo sustituya a él La salida de Jorge Sosa, a lo mejor pierde una salida, a lo mejor no También nos afectaría un poco, ya que vamos a perder a uno de nuestros abridores Dante, cuéntame, ¿qué sientes tú a pasar para que el equipo de los escogidos esté tan acoplado? Haya comenzado una serie final inexplicable Tres victorias consecutivas, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser un poquito más reñida Fíjate, en este equipo hay muchos peloteros buenos Cuando hay mucho talento en un equipo se combina el bateo con el picheo Yo creo que eso es una explosión que es difícil de vencer Que fue lo que nosotros, gracias a Dios, logramos combinar No en el último partido que jugamos contra el Águila, que todo el mundo vio el juego Lamentablemente Lorenzo Barceló pichó un juego muy bueno Es una estrategia tremenda para con nosotros No bateamos ese día, no podemos ganar si no bateamos Y es algo que cuando un equipo combina eso y tiene el picheo Yo creo que se pone más difícil Que fue lo que hicimos nosotros en la serie regular También en la serie semifinal Y ahora cuando comenzamos la serie final también No siento, no sé, mi problema es muy razonar En ese último juego fue un poco más de mala suerte Porque ustedes dieron 4-1, el doble de lo que dio las águilas Las águilas dieron 2-1 en el partido entero y ganaron Fíjate, para mí 4-1 no es... Claro que no, no es suficiente Pero te estoy diciendo que si tú pones en la balanza ellos dieron 2 y ustedes 4 Fueron clave Si tú te pones a ver los vídeos fueron clave Nosotros no ejecutamos Cuando teníamos un hombre en tercera varias veces Y no ejecutamos el del día y teníamos un hombre en segundo también No fue clave el batazo de nosotros Ellos sí, esa es la pelota Si vamos a ganar, vamos a perder Ese es el béisbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!